Este es oficialmente el primer vistazo a la Siren Mítica, la nueva personaje mítica, la nueva skin mítica que yo sé que a varios de ustedes los traía como con la incertidumbre de saber cómo es que se iba a ver, si les iba a gustar, si a lo mejor podría ser la mejor skin jamás creada, por lo menos tratándose de las chicas. Y estas son las primeras impresiones, la primera vista sobre ella y quiero que sepan que este trailer no es el de la ruleta, no es un trailer personalizado sino es el trailer de la temporada número 11 que casualmente, aunque ni tanto, lleva su nombre pero quiero decir se la pasan enfocándola, corre por aquí, corre por allá, se pelea con todo el mundo, también sale la jefa ring y parece que se la quiere cargar. Pero bueno, vámonos con la data, vámonos con lo bueno más allá de la opinión general. Lo primero, lo que me gustó es la referencia al trailer anterior de hace dos añitos de la Raytech mítica, cómo le pega el cristal, es que hasta parece la misma escena calcada casi casi. Y yo sé, yo creo que fue a propósito, ¿no? Que es una referencia y te digo, esto sí que me gustó. Y enseguida, es que no pasan ni cinco segundos, viene entrando ya a escena pero trae unos cuchillos, esto me llama mucho la atención porque normalmente los personajes legendarios son los que les dan los melee legendarios y aquí parece que son de ella, ¿me explico? Porque en la ruleta de ella no venía nada de esto, de hecho nada más venía con la beca 57 legendaria pero no con otra cosa. Así que hay una posibilidad de que esto sea 100% de ella, más o menos como lo del Gunso o que simplemente sea un aditamento extra a ella. Pero vamos a ver. Y ahora viene lo chido y aquí Code Mobile demostrando que si tú pagas te van a dar la experiencia premium 100% con esta ejecución. Se nota, ¿no? Es que, o sea, brother, se nota muchísimo. De hecho, me atrevo a decir que tiene todavía nivel más detalle que la del Templario, como deja pues los charcos de agua, los efectos y todo esto, ¿no? Yo digo que esto es el efecto del nuevo Operador, ¿me explico? Porque ya han visto que Templario y Spectre cuentan con operadores legendarios y también operadores míticos. En el caso de Templario lo vuelve como, bueno, su armadura es diferente, ¿no? Que es el Kinético mítico, así que yo quiero creer que este va a ser igual, solo que con Siren. Aunque otra cosa que se ve es como deja esta agua o esta nieve o lo que sea. Supongo que puede ser igual efecto de Superador mítico. Así como la mochila, la que va quemando o algo así de Battle Royale, algo así, tendría que hacer. Por lo menos es lo que quiero creer, ¿vale? Esto no es ni oficial ni nada. Y ahora sí, vámonos con la apariencia. He visto a varias personas decir que se parece a la Manta Ray. Saludos al Gogo, que bueno, es una persona que es súper activa en el canal. Y bueno, lo leí primerísimo en él. Y debo decirles que la neta sí, sí se parece. Pero yo le encuentro todavía más parecido a la Outrider legendaria. Pero al mismo tiempo es como un mix. Es una combinación entre la Manta Ray legendaria, la Outrider y puede ser la Urban Tracker de El Año del Tigre. O sea, tú las juntas a estas tres y da como resultado la Siren mítica. Ahora, si es que sintieron decepción. Porque la verdad, vamos a tirar factos rápido. Se ve como un personaje normal. Como un personaje legendario incluso. Ni siquiera se le ve el contador. Pero tranquilos chavales. Es porque es muy, pero muy probable que esta sea la forma base. Que no sea la forma avanzada. Que es cuando más lucen los personajes míticos. Así que si no te gustó así de momento, quédate tranquilo. Porque yo digo y quiero pensar en serio que esta no es la forma avanzada. Porque si no, se van a fundar a COD Mobile. Y hablando de todo esto, aquí tenemos una imagen. Por cierto, Kratos, a quien corresponda sobre su paleta de colores. Tal y cual como las del Templario. Así que les digo, quédense tranquilos. Lo que espero que sí se vea. Porque como su traje es más blanco que nada. Me da miedo que no se note tanto. Y como ya lo mencioné. Ella tendrá los nuevos operadores. Que serían el mismo. Actualmente, si tú te vas a COD Mobile. Abres el juego y vas a revisar por ahí. Puedes ver que ya está el operador disponible. En ambos modos. Se dice que va a causar cierta desorientación. Como que vas a confundir al enemigo. Que no te vas a escuchar. Y lo que sí. No sé por qué dice aquí 60 y tantos días. O sea, ¿estamos locos o qué? Pero pues sí. Esto es lo que tendrá la Siren Mítica. Y hablando de lo que va a tener. Solo por rellenar. Para que no quede información por ahí. Es que vendrá con la BK57 Legendaria. Un arma que, pues la neta, no es la gran cosa. Y bueno, vamos a ser sinceros. No se usa. Así que sin más. Déjame saber en los comentarios. ¿Cuál es tu opinión? Si te gustó, si no. Si te la suda, si te la vas a comprar. Espero que te haya gustado este video. Yo le tengo fe. Quiero creer en serio que va a ser muy épica. Y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!